hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre igual a la que tal que me gusta y me diga si es cara de corazón bien besos otro vídeo para el canal he estado grabando hoy ya cuatro vídeos chicos para dejarlos preparados como tengo clases pues estoy dejando vídeos preparados para poder subir el vídeo todos los días así que por favor apóyeme con su like suscribiéndose a este mando la campanita porque verla estoy pasando mucho trabajo los días siendo miren a las 11 y 21 de la noche chicos ahora mismo me voy a dormir a lo que lo edito y todo me duermo como a la una de la mañana y mañana tengo clase entonces voy a dormir un poco tarde y entonces espero que me puedan apoyar con su like caso chicos con su suscripción y con activar la campanita recuerden pasarse todos días por el canal y ahora sí comencemos con este vidazo hola hola qué tal qué amigos y qué amigas de corazón bienvenidos a un unido para el canal hoy me voy con notición chicos como ven yo tengo este avatar del evento este chicos de este evento que se llama auto y lobo bueno auto lobo o lobo auto 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 porque no es auto es auto pero bueno chicos este evento a muchas personas le gustó pero a muchas no pero chicos hay más avatares además de este gris que se llama gris que está bastante bueno están estos dos avatares que se dicen que también serán para este evento para la parte 2 de este evento y además de eso se dice que también van a salir estos avatares que están aquí chicos que están acompañados en esta foto que posiblemente salgan gratis en este evento además de estos dos avatares de ninja aunque también se dice que estos dos avatares también pueden salir solamente en el catálogo gratis así que próximamente chicos va a estar saliendo gratis ya se están filtrando por todos lados bueno ya se filtraron desde hace tiempo pero si no que ahora lo están volviendo a subir muchas personas diciendo que van a salir gratis así que vamos a ver si también saliendo gratis o no se dice que será para el evento de el evento auto 2 2 parte 2 pero bueno ustedes comenten su opinión que creen y bueno gracias a este vídeo espero que les gustó bye 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 me